Y seguimos en Colombia Tiene Talento, 8 y 23 de la noche y hoy tengo un invitadísimo especial, especialísimo. Se voló de la Copa Confederaciones Neymar. Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Un saludo a todos los colombianos de Brasil. ¿Cómo? Ah, está contento. Pues, Neymar, Neymar nos ha acompañado y se voló de la Copa Confederaciones. Usted dice quieto, ¿por qué no se queda quieto? Es John que está haciendo la rola, pero es vaciado a Neymar. ¿Toda la gente le dice? Sí, toda la gente me dice que me parezco a Neymar. Igualito. ¿Se gana lo mismo que Neymar? Uy, hola. Pero ahí vamos, ahí vamos. Hoy nos va a mostrar su arte con la rola. Vaya para allá, John, porque tiene que acomodarse. Yo lo invito para que vaya para allá. Y mientras John se acomoda, el paralelo con Neymar vale. Él también quiere estar en las grandes ligas, en los grandes circos de Europa. ¿Será que lo va a lograr como Neymar? Yo creo que sí. Tiene mucho talento. Allá está. A John le dimos la oportunidad de continuar hasta Bogotá, precisamente porque nos interesa tener esa cuota de acrobacia dentro del programa. El problema es que llegó con un acto que no todo el mundo aprecia. A Alejandra, más que todo, a ella no le gustó la forma en que yo hacía el acto. Lo que pasa es que es muy impreciso, genera angustia. Estos actos de equilibrio son eso, lo venden eso, la vaina de que se va a caer, que se va a matar. Y la gente va a estar pegada por ver a ver si se cae o no se cae, pero el valor artístico no lo veo. Realmente una caída puede ser fatal. Y está bien en una primera audición porque uno dice, se va a caer, se va a caer, pero ya en una segunda, si se cae, hasta ahí llega. Yo quisiera ver a Alejandra haciendo equilibrio, porque yo estoy seguro que en la gala la voy a sorprender y vas a ver que es muy difícil. ¡Gracias! 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 ¡Muchame para aquí Neymar, John. Hola, ¿cómo estás? Sufriendo la verdad. Es que a mí esos actos, Paola, me ponen muy nerviosa. ¡Claro! Claro, es que colgarse y bueno me parece un mico y soltarse y agarrarse con un pie después con una mano es complicado. Tiene su ciencia. A ver John, estuvo bien pero no estuvo espectacular. Me parece que pues que hay que traer algo para que nos distraiga, no sé un compañero o una amiga o alguien para que durante esos momentos en que estás zarandeándote, cogiendo impulso, pues obviamente suceda algo, pero no sé, no sé, estás bien, pero me falta, me falta más. Alejandra, que además ahí tan rita va a ver como madre, ¿por qué te ríes, Alejandra? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Que tiene que traer qué? Dígame. Algo para acompañarnos. ¿Qué dijo? Ustedes supieran lo que me dice aquí al lado. Pero no, pero compartirlo con todos. Entonces yo, que Paola estaba diciendo algo así como que tenía que traer algo para, ¿para qué? Para acompañarnos. Para algo más o alguien para acompañarnos. Entonces viene un video o alguno de ellos. Bueno, ¿y en qué estabas pensando tú, José? Yo estoy pensando, a ver, yo reconozco el valor que ha hecho, que ha tenido, o sea, el valor de presentarse, de hacer lo que hizo y el valor de todo el esfuerzo de presentar un acto que tiene una complejidad mayor a lo que ya vimos en audiciones. Perfecto. Pero hasta ahí, este no es un acto que yo quiero ver en este programa simplemente porque no veo el valor artístico, como decía. La sola desmontada denota la cantidad de trabajo que hay por delante. Yo iba a poner la X antes, pero realmente me dio angustia que eso te fuera a distraer y por eso no lo hice. Yo creo que tienes que trabajar mucho más y encontrar un camino donde lo que hagas sea espectacular como lo que te decía Paola. Alejandra. Yo, en cambio, te diría que este acto me gustó más que el anterior. El anterior, como yo te lo dije en la primera audición, me generó esa angustia de que te fueras a caer. Y sí, está bien la sorpresa y la expectativa de si aguanta, no aguanta, pero si uno tiene la seguridad del artista que lo está presentando. Hoy yo vi un acto mejor, sentí levedad en el cuerpo, estéticamente estaba bien, aunque por momentos sigue siendo muy brusco y eso es falta de entrenamiento y de disciplina, supongo. Ahora, no te preocupes porque dijiste en el video que querías verme a mí haciendo eso, ya que tenía la capacidad de hacerte las críticas. Fresco, nunca vamos a competir. Yo soy felizmente desequilibrada. Bueno, Alejandra, gracias. Puedes ir a Camerino. Nos vemos ahora en un ratito para ver qué es lo que pasa.